La décima fecha de la Liga MX Femenil concluyó, con actuaciones y jugadoras bastante destacadas, marcadores abultados y ni un solo empate. Quédate porque aquí te cuento lo mejor de la jornada. ¿Cómo le fue a algunos de los equipos en la décima fecha del torneo? Después de su descalabro ante las Diablas del Toluca, América Femenil regresó al camino del triunfo, llevándose la victoria 4-1 frente a Puebla. Sara Lubert marcó doblete al igual que Katy Martínez, quien llegó al medio centenar de anotaciones con la camiseta azul crema. De esta manera se convirtió en la segunda máxima goleadora de la institución al superar el récord impuesto por Lucero Cuevas. Ahora solo se coloca detrás de Daniela Espinosa con 75 goles. Cruz Azul y Juárez Femenil se encontraron una vez más en las instalaciones de la Noria, donde las Bravas hicieron lo que quisieron y se quedaron con las tres unidades. Entre lo curioso del partido, el equipo de la frontera puso el primer tanto de la mano de Karime Abud apenas al minuto 16, ejerciendo así la ley del ex y marcando su primer gol con la camiseta de Juárez desde su salida de la máquina celeste. Aunque Jimena Ríos trató de componer la situación y puso el 1-1 de manera momentánea en el 42, también aparecieron Prisca Chilovia para poner doblete y Yasmín Cáceres para así cerrar el partido 4-1 en favor de las Bravas. En el Nou Camp hubo choque entre León y Rayadas, en donde fue el conjunto dirigido por Amelia Valverde el que se llevó la victoria con una contundente goleada 4-1. Aunque en el primer tiempo no se vivió ninguna anotación por parte de ningún bando, para el segundo tiempo las rayadas se destaparon. Con doblete de Jermain Seon-Ponsegüe, gol en solitario de Meryl Van Dongen y uno último vía penal de Nicole Pérez. Por su parte, el descuento para las locales fue de Daniela Calderón. De esta forma, el conjunto de Monterrey se prepara y se presenta intenso de cara al Clásico Nacional Femenil. La jugadora de la semana es nada más y nada menos que la canterana de 16 años, Dana Sandoval, que colaboró en el marcador por segundo partido consecutivo para las de Chivas, poniendo el primero en la victoria 2-0 contra Mazatlán. Recordando que así llega a los tres goles en el clausura 2024, en el que únicamente ha disputado cuatro juegos, dos como titular y dos como modificación. De esta manera, se convierte en la tercera mejor anotadora de Chivas en el torneo, tan solo después de Alice Cervantes con 10 goles y Adriana Iturbide con 4. ¿Qué será lo mejor de la jornada número 11? Viene una fecha muy esperada por la afición, y es que el Clásico Nacional Femenil tendrá lugar el próximo 15 de marzo a las 21 horas. Este partido se vivirá.